hola soy martín bienvenidos a nuestro canal de youtube estoy con jordi canal da que tal como ser comercial de marco motor sport y bueno jordi gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de esto que tenemos tantas dudas gracias a vosotros bueno vamos a ver el mundo de suspensiones es muy amplio y este es un producto que nos interesó apenas apenas conocimos su existencia y que bueno comercialmente nos está nos está comenzando a funcionar entonces es un producto lanzado por hr sí y bueno contarnos en qué consiste bueno casi todos los fabricantes de suspensiones tienen en su catálogo un kit de muelles y amortiguadores estos están desarrollados para proporcionar una serie de fuerzas que cuando montas una un muelle más bajo el amortiguador no padezca y la suspensión sea siempre muy equilibrada hr tiene un kit que es el cup kit que es uno más de los que hay pero yo creo que aquí lo que deberíamos destacar es el binomio de calidad entre la suspensión entre el amortiguador y los muelles ok hr fabricante de muelles pero el amortiguador es de hr o lo fabrica alguna empresa para hr hr fabrica solamente muelles ok lo que hace es comprar los cuerpos a fabricantes de primer orden alemanes ok y los mecanizan y los preparan ellos para ponerlo en su kit perfecto la mecánica del amortiguador es siempre de una primera marca perfecto bueno esto nos garantiza bueno de hecho bueno el mercado a veces te fuerza a tocar algún tipo de kits de sobre todo en lo que son suspensiones roscadas de un precio bajo de un precio inicial no sé pero evidentemente cuando nos enfrentamos a un cliente que bueno pues quiere confort pero quiere bajar el coche pues bueno siempre nos vamos a marcas alemanas no que nos garantizan que bueno es que vaya todo perfecto no sí bueno yo creo que a la hora de elegir un producto no solamente debe contar el precio aunque es un factor muy importante porque cuando tú compras un producto de calidad como puede ser en este caso vamos a hablar de hr lo que estamos ofreciendo es la seguridad de que el muelle no bajará más de lo que tiene que bajar correcto de acuerdo hay marcas de un nivel de precios probablemente más bajos que al cabo de un año en el coche montados que dos acaban acaban siendo torcidos bien y como el factor precio es importante estos kits están a unos precios muy muy asequibles sino la primera vez que estuvimos hablando del producto dijimos bueno vamos a traer porque bueno tú sabes que nuestra política es tangible no somos somos una compañía que nos gusta tocar lo que vendemos y que nuestros clientes están acostumbrados a venir a tocar aunque realmente tocando no puede saber si todo pero pero es importante es importante no hay que por ejemplo es un es para un grupo bajo verdad para un sí con eso es concretamente para un león bueno grupo baje el este la carrocería de el chasis mejor dicho de león del golf de los skoda y demás son todos los mismos por tanto estos amortiguadores se podrían montar a ese tipo de coches correcto correcto al audi también nosotros nosotros cuando cuando bueno pues viene un cliente que evidentemente nosotros tenemos muchos tipos de clientes y muchos tipos de confort no ante el cliente de muelle pues es un cliente muy apto para poder montar esto no porque cuál sería la la situación en el caso que decís oye montamos sólo muelles qué es lo que nos falta bueno yo creo que la decisión de montar unos muelles bajos por parte del cliente radica sobre todo en el tema de estética pero también en estabilidad en mejorar pasos en curva y demás cuando tú me encuentras un muelle más bajo es física pura el muelle debe ser más fuerte para aguantar la carrocería en menos por tanto el amortiguador original vamos o el amortiguador que lleva el coche en ese momento deberá trabajar más forzado correcto por tanto siempre se recomienda montar un amortiguador que esté equilibrado con la fuerza que puede proporcionar el muelle muchas veces me preguntan esto se trata solamente una reducción de la vida útil de ese amortiguador si fuera de serie o realmente es en el comportamiento donde más en ambas cosas en ambas cosas si un amortiguador si un amortiguador no aguanta la firmeza que puede tener un muelle nuevo no dará todas las prestaciones no proporcionará todas las prestaciones que necesita la estabilidad no será la misma quiere decir que no funcionará si funcionará pero las sensaciones que se puede sentir el cliente o el consumidor si monta un amortiguador acorde a esos muelles serán diferentes entiendo de acuerdo entiendo mira de hecho tengo una experiencia personal con bueno uno de los coches familiar que tengo que fue bueno un sub un hit los grandes que no no siempre había llevado turismos y en el momento que saco mi sub del concesionario y voy y le dije a mi mujer le he cagado entonces pues evidentemente dije vamos a no quería porque entonces ya tengo mi coche preparado digamos este coche no le quería hacer demasiado y si opté por un tema solamente por muelles hr porque el amortiguador era nuevo no claro y realmente el comportamiento cambio total bueno también bajé un poco el perfil del neumático y demás porque eso que yo se columpia muchísimo y realmente pues aportó también firmeza no es una suspensión roscada pero que sí que se nota se nota mucho habrá que hablas de firmeza a mí me gustaría puntualizar algo cara a los que nos pueden estar oyendo una suspensión debe ser firme nunca dura entiendo hay una diferencia entre la línea de la línea de gantre confort y aparte de que pierdes confort una suspensión demasiado dura lo que proporcionará en un coche en una curva base bacheada es que salte es que se mueva de lado en cambio una suspensión firme mantendrá todas las irregularidades que tiene esa curva y el coche entrará no absorben esto de eso se trata de eso se trata esto es en cuanto a confort vamos a hablar un poco de confort seguramente que hay gente que nos ve que dice hoy quiero tener un coche un poco más bajo pero no quiero perder confort porque mi coche es confortable entonces se puede establecer una pérdida de confort en función de montar por ejemplo un cap kit de este nivel es difícil poder establecer un porcentaje de la pérdida de confort que pueda tener yo no yo yo diría que más que pérdida de confort lo que vamos a ganar es en seguridad ok por tanto la suspensión se endurece sí pero dentro de unos cánones perfectamente asumibles para lo que es el chasis del coche y la conducción día a día de acuerdo otra cosa es que se pongan unos amortiguadores que se puedan regular y que el cliente pueda hacer esa regla estamos hablando del producto efectivamente yo creo que el cliente que elija una suspensión de este tipo no va a perder confort no que va a ganar en seguridad el peso desde luego el punto de gravedad es más bajo la estabilidad será siempre siempre mayor pero no vas a penalizar la confortabilidad de ese vehículo no yo tengo tengo experiencias de muchos clientes que de hecho hay ciertos tipos de coches como por ejemplo algunas versiones de jaguar que salen de serie muy blando y de hecho mira toda la experiencia de un cliente que le hemos montado llantas que es un gran cliente de la casa que le gustaba su coche pero ostia martín dice tío es que no y no es un conductor racing agresivo es un conductor pero que acostumbrado a llevar un coche más deportivo se compró este jaguar no y le hemos le hemos instalado unos 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 amortiguadores de este nivel y me llamó me dijo martín me dice es que es otro mundo dice es otro mundo no y no es lo que te digo un señor que ya no anda como loco no pero que 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 pues vive en una organización y para llegar ahí tiene unas ciertas curvas y está y dice que es otro mundo es otro planeta no digamos este es el este es el punto una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los clientes y que evidentemente nosotros hacemos digamos el servicio desde asesorarte vendértelo montártelo y dejártelo homologado no digamos hacemos un poco todo el tema pero mucha gente me dice hoy qué pasa si monto un equipo de amortiguador y muelle tengo como lugar sí o sí cómo funciona el tema este como tenemos la legislación actualmente en la itv en relación a este tipo de productos bien hay dos temas a tener en cuenta cualquier elemento elástico del vehículo a sustituirse se debe legalizar ok el material elástico que se incluye en los muelles por tanto un automóvil que haya variado la altura por la sustitución de los muelles deberá legalizarse ok de acuerdo es un trámite complejo pero que para vosotros y para los clientes no significan a que significa ninguna un coste simplemente simplemente un coste asumible porque todos los que distribuimos muelles nos hemos preocupado de proporcionar la solución al cliente y entonces estamos cobrando lo que realmente vale el coste del del ensayo del proyecto del proyecto sí sí porque también ahí es y es verdad y esto me ha pasado muchas veces que hay gente que pues no le han dicho nada en la itv por solamente los muelles sin tenerlo homologado si esa era la segunda parte de la conversación la itv la si sube realmente es lo que es la gente más en las 7 v se rigen en teoría por unas por la ley pero queda mucho al libre albedrío de cada de cada estación hay estaciones que no te no te dirán nada en tres y tv es que pases en seis años y en la cuarta te dirán estos muelles no son correctos correcto y en este caso bueno se puede homologar porque siempre cuando tengas un muelle que tenga contraseña es decir no cualquier muelle tiene la posibilidad de homologarse bueno en teoría todos los que tengan una homologación europea de cualquier laboratorio de ensayo se pueden homologar lo único que tiene que estar reflejado en el muelle claro es decir hay muchos usuarios que al final pintan el muelle para que no se vea que es un muelle sustituido y cuando tiene que legalizarlo ya no lo puedes hacer porque no está la contraseña entonces nuestro consejo siempre es que a la hora de montar los muelles se acabe homologando se acabe legalizando no es esto es básicamente es el certificado de taller que emite cualquier taller que tenga una licencia de taller acompañado de un proyecto y con eso al itv si es un proyecto que hace un ingeniero después hay que pedir un informe de idoneidad a un laboratorio de ensayos a un certificado de final de obra etcétera insisto todo esto es suena muy muy complicado complicado pero a la hora de la verdad nos dedicamos nosotros al cliente al final lo que tendrá que hacer es con esa documentación acudir a una itv y legalizarlo en una cita con reformas y con reformas no esperar a que pasar la itv ya por si no te da tiempo bueno es que en teoría la ley dice que tienes dispones de 15 días para legalizar la reforma desde la instalación desde la instalación esto es elástico puede ser un mes no pasa nada pero si son dos años después a lo mejor tienen problemas porque el certificado de taller ya no está actualizado se han perdido los papeles mil cosas correcto bueno pues vamos a darle un buen sitio a nuestro en nuestro taller a este producto es una marca líder no tengo ninguna duda de que esto va a funcionar bien vamos a hacer los primeros coches vamos a lanzar ahora ya con el primero el stock y luego se vende entonces vamos a montar y yo no tengo dudas de que este producto va a funcionar bien y está en un precio de mercado muy asequible tenemos más o menos un precio de venta público aproximado para un grupo va por ejemplo para este sin montaje me refiero en lo que es el producto entre 500 y 600 euros son productos favorosos los cuatro jugadores y los cuatro es un producto que está muy bien que en un producto similar de marcas alemanas igual estamos un poquito más caro entre un 20 y un 30 por ciento más para eso y si lo puedes ahorrar pero siempre de calidad que esto es lo que estamos hablando no es decir no estabas ahorrando por poner algo que sea inferior estamos hablando de ahorrar por una cuestión de estrategia de una primera calidad estamos hablando de que hr está considerada dentro de las cuatro mejores marcas en suspensión en europa y esto fabricación europea esto es fabricación europea es más como anécdota os puedo decir que hr en su línea de fabricación tiene unas cotas y unas diferencias entre muelle esa diferencia si pasa de tres milímetros de afuera el muelle y asegurar que el vehículo continuará teniendo la altura que debe tener a lo largo del tiempo y una cosa que suele pasar y que es una cosa que falta información sobre todo a compradores por internet no es decir oye mira quiero unos muelles para un golf de un golfito pues le quiero poner unos muelles se compran los muelles llegan los muelles los monta oye qué ha pasado aquí está igual y entonces evidentemente esto como lo puedes saber porque cuando venís a nuestro taller nosotros te medimos sabemos lo que hay sabemos en qué producto encajarte en qué gama de producto encajarte a veces es hr a veces son otras marcas pero qué pasa el consumidor que no pueda acercarse a un taller o que no puede ir a comprar lo que es un comprador online bueno yo lo que recomiendo siempre es que es que entreguen una copia de la ficha técnica donde ahí se podrá ver las variantes o las especificaciones de cada vehículo cuando un vehículo al que se ha sustituido los muelles no ha bajado puede tener yo creo que tres razones la primera y la que debemos comprobar es si está bien prescrito el muelle que las referencias sean las correctas la segunda es que hayan variado el diámetro de la llanta y eso es muy importante puesto que además después tendrá problemas es decir si tienes un coche que tiene llanta 18 originalmente y le montas 20 pulgadas estoy exagerando pero eso puede ser que cada día hacemos esto bien la altura no es la misma por tanto el fabricante siempre dice que la altura será rebajada siempre y cuando tengamos las medidas de eje original cuando aumentas la el diámetro de la llanta también tienes que aumentar el balón por tanto en ese vehículo si se carga en el eje trasero es muy probable que llegue a tocar por el peso porque tiene el balón más ancho y por último la tercera razón sería que ese vehículo monte un pack deportivo de fabricante tipo un pack m en ese line o versiones de golf nuevo que vienen ya más bajado efectivamente para ese tipo de vehículos hr dispone de dos muelles el muelle que vemos aquí y un muelle de más bajada más bajada normalmente se identifican porque son de color rojo y bajan sobre esos vehículos 23 centímetros que es lo que lo que va a bajar lo que lo que falta para equiparar esto es una cosa muy usual hay mucha gente a veces ha venido a nuestro taller y su bien que me han estafado y uno no está estafado es que es que no está tan mal asesorado no es una cuestión de que te hayan querido estimar porque les da lo mismo venderte uno que venderte otro es decir sin duda hay que saber qué es lo que tiene la necesidad es del vehículo y aparte hay coche que pasa mucho en siroco pasa mucho en vuelva en golf que tú a siroco le pones digamos una marca determinada de muelles y te quedas igual si yo por ejemplo si loco tiramos tiramos de hr porque es el que realmente haciendo nos va a sentar mejor él no va a sentar el coche como lo sabemos pues habiendo cagado muchas veces habiendo la habiendo habiendo hecho cosas que decís hostia no está bien entonces al final aprendes no pero claro un comprador online pues es un poco más complicado claro sobre todo cuando no proporciona todos los datos del vehículo para ellos es algo que no que no es usual esto es muy como nosotros nos rimos a veces porque tenemos llamadas y que coche tienes de un m3 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 o m3 con pegatina que al final son de 46 bueno es un poco uno lo que desea tener y lo que después realmente realmente tienes pues yo creo que he quedado bastante claro seguramente como siempre chicos tenemos abierto un canal para que la gente nos consulte vamos a tratar de responder si me supera bueno vamos a tirar como dicen zapateros zapatos nosotros tenemos detrás un departamento técnico que está soportado por el fabricante por tanto cualquier duda cualquier pega si lo leemos de bajadas y demás que se puedan originar si no está la parte de nosotros ha visualizado la duda ya me llama el médico no prescribamos gracias chicos pues ya sabéis así que cualquier duda que tenéis pues nos escribís y bueno no te olvides suscribirte hasta la próxima adiós chao chau